buenas tardes quiero compartir con ustedes un pequeño tip que tengo para guardar los tillets y los framelits los dice creo que en español son troqueles de stampin up esta es la manera en la que yo los almaceno o los guardo para mayor facilidad por ejemplo todo por ejemplo este es el de los globos son cuatro piezas y para tener toda la mano y evitar que se me pierda alguna yo compré estos pedacitos o hojitas de imán este y aquí coloco cada una de las piezas para mayor facilidad de almacenamiento y evitar que se me pierda originalmente estos dais vienen en este pedazo de cartulina con pegamento pero pues es difícil y aparte se le voy quitando el pegamento con el tiempo así que compré estos tamaños de imán para este de las letras por ejemplo el little letters tillet ties este viene en 26 piezas obviamente es un poquito más complicado que se nos vaya a evitar que se nos vayan a perder lo que yo hago es también los pongo en estas hojitas y en este caso también utilizo un alfiler para sacarlos con estos orificios que vienen allí para sacarlos de una vez que ya fueron cortados y así lo almacenó igual todo junto y a la mano que fue lo que hice pues compré este paquete de imanes en hobby lobby por ejemplo y creo que en michael también venden en cualquiera de las tiendas de manualidades 2.99 este paquete trae tres diferentes tamaños o sea un cupón también y esta es la manera en la que la que se almacena se buscan los diferentes tamaños para para poder pues almacenar más fácil esto pues bueno espero les sea de utilidad de este pequeño tip gracias